56 es divisible por 2, para que un número sea divisible por 2 el número debe terminar en cifra par, en este caso 56 termina en 6, el cual es un número par, ¿verdad? Como es un número par, entonces todo este número sí es divisible por 2, así que respuesta, pero si fuera otro número, por ejemplo 51, como esto termina en 1 y 1 es impar, o sea no está por acá, entonces acá sería que no, 51 no es divisible por 2, listo, no te olvides que esto es como decir, 56 se podrá dividir exactamente entre 2 y la respuesta es sí.